Dos demandas contra la elección del rector de la UPC fueron presentadas en el Consejo de Estado. Rodolfo Molina Araujo, presidente de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, internado por COVID-19 en la Clínica Cardiovascular de Valledupar. Contraloría detectó 16 hallazgos administrativos en Valledupar. Migración Colombia expulsará extranjeros que violen medidas de aislamiento. El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, asume mañana como nuevo mandatario de la nación más poderosa del mundo. Denuncian que alcalde de Pelaya, Alexander Quintero, no utiliza tapabocas en ningún momento. El mandatario municipal no le ha contestado a RTA Noticias sobre esta denuncia. ¿Quién está detrás de la curul de Pedra Romero en la Asamblea? Estos son los nuevos presidentes de comisiones de la Asamblea del Cesar y promotores de la revocatoria Almeyo Castro alistan artillería. Todo en cosas de la política. Investigan la muerte de dos hombres en hechos aislados en el corregimiento de Patillal. Reinaldo Tueda fue presentado como el nuevo técnico de la selección Colombia de fútbol de mayores. Régulo Pineda habló de sus proyecciones como secretario de deportes. Jesús Murillo se convirtió en nuevo jugador del Valledupar Fútbol Club. Somos RTA Noticias. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a las informaciones aquí en RTA Noticias. Hoy es martes 19 de enero y vamos con los hechos informativos más importantes del día de hoy. Mañana se cumplirá el acto de posesión de Joe Biden, el presidente electo de los Estados Unidos tras una fuerte polémica que se desató desde el pasado 4 de noviembre cuando se realizaron las elecciones presidenciales en el país del norte. Biden asumirá la presidencia de uno de los países más importantes y una de las potencias más grandes del mundo. Entretanto, en el departamento cesar parece que un alcalde ha pelado la cara, si se puede decir de esa manera. No estaría usando tapabocas y participando en actividades sociales sin el distanciamiento social. ¿De quién se trata? Aquí se lo presentamos. Buenas noches y bienvenidos. Alexander Quintero, el alcalde del municipio de Pelaya, en Cesar, estaría infringiendo las normas de bioseguridad expedidas por el presidente de la República, el Ministerio de Salud y su propia administración. Un lugareño envió a RTA Noticias varios videos y fotos en los que se observa a un hombre aparentemente el alcalde de Pelaya en lugares públicos y sin usar la mascarilla que previene el contagio del coronavirus. El municipio de Pelaya, según el reporte de la Secretaría de Salud Departamental, al 18 de enero reporta 167 casos positivos de coronavirus. A la misma fecha, en el Cesar existen 36.511 casos de COVID-19, de los cuales 33.804 se han recuperado, 1.547 se encuentran aislados en casa, 46 hospitalizados, en sala, en UCI 71 y 1.043 fallecidos. Los habitantes de Pelaya creen que el mandatario municipal es el primero que debe poner el ejemplo, acatar las medidas de bioseguridad y usar mascarilla en todo momento. RTA Noticias intentó hablar con Alexander Quintero, pero no contestó su teléfono celular, mientras que Hernán Cortés, el jefe de prensa municipal, manifestó que el mandatario estuvo ocupado atendiendo asuntos de su administración. De ser cierto que el alcalde de Pelaya lo usa tapabocas en lugares públicos y privados, ¿podría ser investigado disciplinariamente por la Procuraduría? ¿Ustedes qué opinan? Verdaderamente la Universidad Popular de Cesar no sale del atolladero en que se encuentra, atolladero administrativo. Ahora al actual rector José Sierra Laforí le han presentado dos demandas en su contra en el Consejo de Estado que ya fueron admitidas y están en proceso. Podría quedarse a López nuevamente sin su rector titular. Andrea Rodríguez, la saluda hasta ahora y bienvenida a la pantalla de Red de Noticias. Muy buenas noches. Ubaldo, muy buenas noches, un saludo muy especial para todos nuestros televidentes. Dos demandas cursan en el Consejo de Estado contra el actual rector de la Universidad Popular del Cesar por considerar que su elección estuvo viciada. Luis Gustavo Fierro Maya y Hugo Armando Tolosa Bolívar presentaron ante el Consejo de Estado dos demandas de nulidad electoral en contra del rector de la Universidad Popular del Cesar, José Rafael Sierra Laforí. Las demandas buscan la nulidad electoral contra el acto que designó a José Rafael Sierra Laforí como rector encargado de la Universidad Popular del Cesar, con solicitud de suspensión provisional del cargo de rector encargado. Fierro Maya presentó la demanda el 13 de enero de 2021 y el magistrado ponente es Carlos Enrique Moreno Rubio, mientras que Tolosa Bolívar presentó su demanda el 15 de enero del presente año y le corresponde la ponencia al magistrado Luis Alberto Álvarez Parra. Las últimas actuaciones de esos dos procesos se dieron el 18 de enero en el caso de la demanda presentada por Hugo Tolosa y se hizo la siguiente anotación, al despacho por reparto, mientras que la presentada por Luis Fierro tiene como última actuación el 14 de enero con la siguiente anotación, al despacho por reparto. Tras llegar a los respectivos despachos y por tener el mismo objeto, la demanda será probablemente la acumulación de procesos y se continuará con el trámite. José Sierra Laforí es el tercer rector que tiene la Universidad Popular del Cesar tras la anulación de la elección de Darlene Guevara y la salida de Raúl Gutiérrez Maya tras la llegada de Sierra Laforí. Mientras todo ello ocurre en la UPC, se vive el peor de los momentos administrativos de su historia institucional, solo comparado con los tiempos en que los paramilitares se tomaron el manejo de la institución de educación superior. Las cifras de suicidios en el departamento del Cesar no son nada alentadoras. Eduardo Iván Retamosopolo tiene información a esta hora de la noche. Eduardo, bienvenido aquí a la pantalla de RTA Noticias. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas noches. Un saludo muy cordial a usted y a todos los televidentes de RTA Noticias. Vamos con las informaciones. En el corregimiento de Patillal, jurisdicción del municipio de Valledupar, una persona adulta mayor fue hallada sin vida, colgada de una cuerda en su vivienda, ubicada en este sector del municipio de Valledupar. El Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía realizó el levantamiento del cadáver de un hombre de 69 años de edad, identificado como Rodrigo de Jesús Ochoa Maestre, el cual fue hallado sin vida al interior de su vivienda en el barrio La Colmena del Corregimiento de Patillal, zona rural del municipio de Valledupar. Cuenta su hija que llegó a visitar a su padre la mañana de este martes, pero al ver que no abría la puerta, forzó la cerradura e ingresó y encontró a Jesús Ochoa colgado de una cuerda. El hombre alcanzó a ser llevado al centro asistencial de Patillal, pero llegó sin signos vitales. Al parecer, la víctima sufría de depresión, lo que habría facilitado que tomara la fatal decisión de quitarse la vida. Esta persona se dedicaba a la labor de ganadero y residía en la calle 4, número 452 del Corregimiento de Patillal. La Contraloría Municipal detectó 16 hallazgos administrativos en Valledupar tras auditorías realizadas al gobierno municipal, de las cuales 11 tienen incidencia disciplinaria. La Contraloría Municipal de Valledupar realizó una auditoría a la alcaldía que dejó como saldo 16 hallazgos administrativos de los cuales 11 tienen incidencia disciplinaria. El estudio se realizó a los contratos de la Administración Municipal de 2019. La Contraloría señaló que para esos contratos se detectó que la Administración Municipal no está teniendo en cuenta las disposiciones que regulan el proceso contractual y que adicional a eso se constata además falta de planeación en la actividad contractual, estudios previos incompletos y demoras para dar inicio a su ejecución en la que se observan suspensiones y prórrogas constantes. Este periodo auditado corresponde al último año de gobierno de Augusto Daniel Ramírez Tuto UIA, según confirmó la Contralora Municipal Mariflor Terán Puello. En el proceso de evaluación, el equipo auditor encontró que suscriben contratos con términos artificiales viciados de nulidad, ya que desde el momento de la celebración del negocio jurídico se evidencia que los tiempos de ejecución no podían cumplirse y que la Administración Central no dispone de recursos para cumplir con sus obligaciones contractuales en forma debida y, por ende, no se da cumplimiento a la programación de los pagos a los contratistas. De igual manera, la Contraloría señaló que en lo que respecta a la supervisión en la contratación se evidencia que persisten las deficiencias, puesto que en la mayoría de los contratos de prestación de servicios revisados, si omiten informes de ejecución detallados, solo están de forma general, es decir, no dan la certeza del cumplimiento de las mismas toda vez que estas carecen de fechas, registros fotográficos, omiten firmas y, por ende, esto les quita validez. Baltasar Medina y Afranio Retrepo me han hecho llegar la mascota de los Juegos Bolivarianos Baylupar 2022. Afranio Retrepo, que es el director de los Juegos y Baltasar Medina, que es el presidente de la Odebo, el organismo que ríe los Juegos Bolivarianos para el próximo año en nuestra capital, en nuestro departamento, han enviado la mascota y se llama Guatapí, en homenaje a la iguana nuestra y también al río Guatapurí. ¡Cosa de la política! La Asamblea del Cesar eligió a los presidentes de sus comisiones permanentes. En la comisión primera estará Raúl Romero, en la segunda Miguel Ángel Gutiérrez, quien agradeció al presidente de la corporación por la confianza depositada. En la comisión tercera Camilo Lacutire, en la cuarta Jesús Suárez Moscote, en la comisión quinta Robinson Calván y en la comisión sexta estará Nuris Obregón. Todos se comprometieron a trabajar por el Cesar, tocará creerles. En cuidado crítico se encuentra el ministro de Defensa Nacional de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, según informó la presidencia de la República, al indicar sobre los avances de la salud del jefe de la cartera de defensa, quien se contagió de coronavirus. El Instituto Cardiovascular del Cesar y CBC confirmó en un comunicado de prensa que el presidente del Festival Vallenato, Rodolfo Molina Araujo, se encuentra hospitalizado en ese centro asistencial desde el pasado 15 de enero, al dar positivo para coronavirus. Manuel Mejía Payares, Álvaro Antonio Robles Rizo, e incluso Julio Hernando Manzano Echávez, están muy pendientes de la decisión del Consejo de Estado, en segunda instancia, en el proceso de nulidad electoral que le sigue a la diputada de Alianza Social Independiente, ASI, Petrona Romero Navarro. Mejía Payares es actualmente el secretario de Minas del Cesar y aún no se sabe si permanecerá en el cargo o buscará la curul si se cae Petra. Le siguen en votación en su orden Robles Rizo y Manzano Echávez, quienes, aunque están lejos de su curul, esperan un milagrito del divino niño. Cosa de la política. En vías rurales del departamento del Cesar, especialmente aquí en el norte de Valle de Upar, se ha registrado un hecho, abejas africanizadas han atacado a un hombre. La información la tiene Eduardo, Redamos Apolo. Varias personas heridas, entre ellas una menor de edad y un caballo muerto, fue el saldo que dejó el ataque de un enjambre de abejas africanizadas en Valle de Upar. El hecho se presentó la tarde del lunes 18 de enero en el barrio Los Mayales, a la altura de la carrera 4H, con calle 32. El incidente fue atendido por el cuerpo de bomberos de la ciudad. La operación la coordinó Edwin Bruges Real. Tuvimos el llamado de la comunidad donde nos manifestaban el ataque de unas abejas africanizadas en la ciudad de Valle de Upar, exactamente en el lugar donde existe la fundación de la adolescente embarazada. Las personas heridas fueron trasladadas a diferentes clínicas de la ciudad. Tuvimos el conocimiento, tuvieron varias personas lesionadas, entre ellas creo que hay una menor de edad. no tuve contacto visual con esas personas, ya que al llegar al sitio de esas personas, ellas se las habían llevado a los centros de salud más cercanos. Edwin Bruges hizo un llamado a los vallenatos para que actúen de manera correcta ante un episodio protagonizado por abejas africanizadas. A la comunidad vallenata, que por favor, cuando hayan estos tipos de ataques, lo primero que tienen que hacer es alejarse, por favor colaborar, ya que vemos personas que les está pidiendo uno el favor de alejarse, lo que hacen es venirse para donde están estos animalitos atacando a la comunidad. A pesar de no contar con los implementos necesarios para atender este tipo de emergencias y atravesar otras necesidades, estas personas continúan prestando sus servicios a la comunidad. En las últimas horas se han presentado varios incendios forestales, los cuales han sido sofocados oportunamente por los bomberos. Una avioneta se ha precipitado a tierra en el departamento de Antioquia, dejando un hecho lamentable en esa región del país. Los detalles dan en nuestras plataformas digitales. Allí nos consigue con arroba rta noticias. Hacemos una pausa para comerciales y de vuelta, otras informaciones. Constructora Garbajal y Soto entregará próximamente las dos primeras torres del moderno edificio Las Cayenas, ubicado en la zona de mayor desarrollo urbanístico de la ciudad. Las Cayenas, un edificio progresivamente inteligente, con cuatro torres, amplios espacios y acabados espectaculares. Te mereces lo mejor, te mereces vivir en Las Cayenas. El nuevo proyecto urbanístico de Garbajal y Soto. 33 espectaculares apartamentos para vivir bien. Otro proyecto exitoso de Constructora Garbajal y Soto. Las tortas de Mami, las mejores tortas de Valle del Par, porque las preparamos con todo el amor de Mami. Con solo probarlas, hace que te enamores para siempre. Contamos con un personal altamente calificado. Aplicamos todos los protocolos de bioseguridad, transporte rápido y exclusivo. En Tortas Mami, te endulzamos la vida. Cada vez más cerca, más cerca de ti. Clínica Erasmo. Somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología. Unidad de cuidados intensivos polivalente. Urgencias 24 horas. Hospitalización. Ortopedia y traumatología. Cirugía plástica reconstructiva. Imagenología 24 horas. Pregunte por nuestro programa Cliente Fiel. Clínica Erasmo. Cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. Ricardo Rojas Osorio. Elegancia y exclusividad. Eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina. Confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio. Confección y elegancia. Oftalmo Piñeres. Es una clínica especializada en oftalmología. En la clínica Oftalmo Piñeres estamos ofreciendo el servicio de su especialidad en retina y vitrio. Su especialidad en glaucoma. Su especialidad en segmento anterior y córnea. Su especialidad en oculoplastia. Doctor Flavio Piñeres Andino. Oftalmo Piñeres. Clínica Oftalmológica. Retina y vitrio. Albert. Landi. María Ángel. Eduardo. Jaime. Madi. Adriana. Freddy. Lorena. Iván Dayanis. Todos ellos y muchos más. Hacen parte del equipo de héroes de Supermercados Mi Futuro. Con su valentía y esfuerzo. Abastecen a cientos de personas diariamente. A pesar de las adversidades. Ellos son el motor que lleva la esperanza de un mejor mañana. Hoy. Valle du Pari Supermercados Mi Futuro. Les decimos gracias. Muchas gracias. Régui Lopineda habló con RTA Noticias sobre sus proyecciones como nuevo secretario de deporte del Cesar. Hablo del apoyo que recibirán los deportistas de cara a los Juegos Nacionales 2023, también de la puesta en marcha sobre los Juegos Bolivarianos que se desarrollarán en la ciudad de Valledupar. Trabajar con miras a los Juegos Nacionales 2023 es la principal consigna del nuevo Secretario de Deporte del Cesar, Régulo Pineda Regocés. Con las prioridades que vayan apuntándole específicamente a que nuestros deportistas se preparen, uno, para ser parte de algunas selecciones nacionales en los Juegos Bolivarianos, que podamos tener vallenatos en las selecciones nacionales en los Juegos Bolivarianos. Y dos, que quizás es lo más importante, es apuntarle a mejorar nuestra participación en los Juegos Deportivos Nacionales 2023. En estos momentos, avanza en los encuentros con los diferentes presidentes de las 25 ligas existentes en el departamento para revisar proyecciones de cara a la firma de los convenios. A esas ligas, ya con esas ligas nos hemos ido reuniendo una por una para conocer sus necesidades, para conocer sus prioridades y además para conocer cuáles son sus planes de trabajo, apuntándole pues obviamente a todo lo que se puede hacer durante el año 2021. En cuanto al apoyo a los deportistas del Cesar, Régulo indicó que será uno de sus principales retos, toda vez que en los últimos años han emigrado talentos cesarenses a otros departamentos. En este orden, Natalia Linares González recibirá el respaldo de Ser Deportes. Absoluto, yo pienso que Natalia es nuestra ficha más importante, es la deportista más importante de este momento en el departamento del Cesar y no lo dice Régulo Pineda, lo dice la Federación Internacional de Atletismo, ya ha ocupado y ha ganado cosas muy importantes mundiales, suramericanos, ha sido sobresaliente su participación. Pineda Arregocés llega a la Secretaría de Deporte en reemplazo de Leonardo Vega Sánchez, que estuvo en el cargo durante un año. Mejorar la posición en el escalafón del medallero de los Juegos Nacionales y trabajar en conjunto para que Valledupar realice los mejores Juegos Bolivarianos de la historia son otras de las principales prioridades del nuevo Secretario de Deporte del Departamento del Cesar. En esta emisión de RTA tenemos más información. Rodolfo Molina Araujo, presidente de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, se encuentra internado en la Clínica Cardiovascular por Afecciones del COVID-19. Molina Araujo ingresó el pasado viernes 15 de enero de 2021 al Instituto Cardiovascular del Cesar con síntomas de infección respiratoria aguda. Desde ese momento, se mantiene hospitalizado, recibiendo la monitorización, soporte y manejo de acuerdo a su patología y siguiendo los lineamientos y recomendaciones propuestos por las sociedades científicas avaladas por el Ministerio de Salud y adoptadas por la institución. La condición actual de Rodolfo Molina es estable, según información suministrada por esta institución de salud y equipo médico que lo asiste. Migración Colombia realiza estricto seguimiento a extranjeros en Colombia para verificar que no infringan las normas de bioseguridad. Si esto ocurre, serían expulsados del país. Los ciudadanos extranjeros que se han encontrado violando las medidas de aislamiento, poniendo en riesgo la vida de las demás personas, serán expulsados del país. Así lo notificó el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa. La postura del funcionario se conoció luego de que las autoridades de Bogotá encontraron una fiesta clandestina en el sector de Kennedy, en la cual estaba un grupo de 65 ciudadanos de nacionalidad venezolana a quienes se les impuso el comparendo y se les notificó que serán enviados a su país. El director consideró que ese tipo de actividades no tiene ningún tipo de justificación en medio de una emergencia sanitaria. Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía para que se respeten las decisiones de las autoridades locales y departamentales y en casos de evidenciar cualquier tipo de incumplimiento por parte de ciudadanos nacionales o extranjeros a que se hagan las denuncias respectivas ante las autoridades competentes. Jesús Steven Murillo es nuevo jugador del Valledupar Fútbol Club. El caleño de 27 años de edad es la décima contratación del BFC para esta temporada. Una nueva incorporación sumó Valledupar Fútbol Club para esta temporada. Se trata del jugador Jesús Steven Murillo León, de 27 años de edad. Murillo nació en la ciudad de Cali y tiene experiencia en clubes como Patriotas, Barranquilla Fútbol Club, Alianza Petrolera y recientemente estuvo conformando la nómina de Jaguares de Córdoba. Es de perfil zurdo, juega como lateral por zona izquierda y volante interior. Con la llegada de Jesús Steven Murillo, los Vallenatos completan 10 nuevas caras para este 2021. Ya se habían sumado Edwin Murillo, David Pérez, Jair Mena, Juan Uribe, Daniel Moreno, Roy Sercolpa, Eric Moreno y Hanner Ordóñez. En total, 10 nuevos jugadores, de los cuales 6 debutaron ante Deportes Quindío en la primera fecha del torneo. Es de anotar que finalizando el año 2020, salieron del equipo verde y blanco 11 futbolistas. ¡Suscríbete al canal!